Omae ga netto de ano mi seo tubusu anken na do to itta seide Akoho ga tate shimata dewa nai ka Kono yakutadasu ga Moe mi sewa yame da Pinche viejo descarado Ahorita vas a ver No no déjame Déjame Sueltame Micka inai ni nimotsu o mato mete Dede ike Sore kara Meeewaku o kaketan dakara Mise no kaitai fioo wa Omae la ni da shetemora uzo Mira Iron Mike te voy a decir algo Eres un pobre viejo pende Hidooe hanashi da tomoanoe Tata mi kajaa Hidkkoishitaki mo mitsukeraremasen yo Muy triste Pero me vale madre Jaa sasato Tugino shigoto sagaseba Te yuka Kyo teyubi nanda kedo Anuma si cier Usted si que va directo al grano De Anta wa nani shetemno Ha Akane chan ma kofi Oishii kara Irekata no bengkio da yo Mmm Mira ese potencial Mientrastente Jaa Jimushamade kubini nattanda Fuwa sanwa okoro seri yona Yakkaina talento wa iranai Te Vatashi Kuyasii desu Oh Pobrecito Dejame tocar una cancion triste para ti En el violin mas pequeño del mundo Sonna rifugin ga makari toro no ga Kona yonanaka de sho Sonna Kona yonanaka Kona yonanaka Exacto Por fin alguien con un poco de coherencia Kona yonanaka Kona yonanaka Kona yonanaka Kona yonanaka Kona yonaka ¿Rico? Rico Disculpen, debo visitar el baño de hombres Mira, mejor para que entiendas el contexto, te voy a contar lo que pasó Flashback ¡Coffee haíりました! ¡A危ない! ¡Ami-chan! ¿Qué? ¿Es neta? Ya, ya, sabes que no llegarás a nada ¡Torneo! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Aaah! Suficiente, suficiente, no, no, suficiente En serio, no, no sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey Pero... La pregunta correcta es No entiendo nada de lo que está sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta Si no explicas, me voy a ir, ¿eh? ¡Ah, pues sí, ya, váyase! ¡Ah! Eres una maldita decepción No sé qué decir No ¿También quiero vivir ese hermoso sueño? ¿Ser taxista no es tan sexy como cree? Al día siguiente Ay, Keith, ¿lo dices en serio? No Detalles señor, usted no se fije en los detalles Bueno Acá entre nos, que suculenta chuleta Señora, por favor, que no está viendo los motivos frente a usted ¿Qué más motivos necesita? Wow, 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 que está bien Esto da un poco de miedo, eh, chicos Es una buena pregunta Y no sé qué contestarte Esta es una pésima idea ¿Qué? Ella y todas, lo único que piensan es que eres gay No me creería si te lo dijera Pero vamos iniciando apenas, veamos qué más pasa O sea que no va a ver delicioso Va, va, va Iba bien la historia, pero no les gusta el éxito Al día siguiente ¿Tocoro de esa, miña, ¿qué piensan? ¿Hayato, ¿qué piensan? ¿Hayato, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Qué tonto Yo lo que hubiera hecho Hubiera sido gastarme todo el dinero en pachangas Buscar viajas, pues Que decepción a mí Mira, tan bonita que estás Me, te, me caíste Yo te tenía en un altar así Y, y, y Y ahora te estás así Ay, tienes razón lo que dice Cierto, ¿eh? Cierto Ah, qué padre Ya va mejorando la historia, ¿verdad? Ya va metiendo chuletas Felicidades al director 10 de 10 y GN Y, 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 y Y, 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 y